Me dejas ciegamente enamorado Lo sabes y es por eso que te vas Esperas verme loco y humillado Pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás Ya ves, yo no voy a negar este amor Que por ti siento que arde Ya ves cuando llego a tu altar me arrodillo Medroso y cobarde Es posible que pierda la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible que sangre me herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor De tus besos cromás Mas no me verás regresar con la flor Del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas Rodo como tuyo Lo voy a vencer Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi arruñón Y todo ese amor que a tus plantas Rodo como tuyo Lo voy a vencer Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi arruñón